qué ondas no estamos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal ahora vamos a hacer un reaccionando si así es creo que casi nunca he hecho un reaccionando acá en el canal pero ahora pues se nos ha dado el privilegio de algo que he visto hoy en la mañana y lo he compartido en facebook que por cierto no termine de ver el vídeo ni escuchar la canción baila bueno una redundancia pero así que vamos con hoy les traigo reaccionando al vídeo musical de the king flip que es un cantante salvadoreño que por ahí está entre la joda y entre ser serio una música pero me gustó el ritmo de la música lo dejé de ver para hacer la reacción así que de igual manera los invito a que se suscriban al canal acabamos le está apareciendo para que se suscriban al canal pues que es gratis así que sin nada más que decirle los dejo con el vídeo y la música y vamos a ir reaccionando con nos vamos a dejar todo la música y al final vamos a hablar así que disfrutamos de la de mi tierra este mi país el salvador donde todo te queda cerca desde la playa hasta el mirador la playa libertad desde que nací hasta que muera yo soy de aquí me demora san papá y quiero que me entierre en el pueblito donde yo crecí escucha esto estaba para el salvador tanto me has dado pulgarcito mágico tantos momentos bellos y algunos sucesos trágicos pero que va este es un poema de nación para describirlo no me alcanzará una canción aquí no te mienten aquí te dan paja aquí se juega macho con la baraja es la tierra donde se revientan los morteros la tierra de los chuchos aguacateros crecí donde las calles eran de lodo cuando llovía donde dos piedras trabajan en la portería donde la coca se tome en bolsa con pajía donde aprendiste a cazar colombia tortilla tostada con cuajada somos locos como el mágico con su culebrita macheteada comemos tamales de elote en la tusa y hasta dicaprio dijo que le encantan las pupusas este es mi tierra este es mi país el salvador tierra de barro y lo vasco donde todo te queda cerca desde la playa hasta el mirador desde que nací hasta que muera yo soy de aquí y quiero que me entierren en el pueblito donde yo crecí el pulgarcito de américa aunque el territorio sea pequeño no hay hospitalidad como la de un salvadoreño aquí donde comen tres comen siete donde de niño teníamos los mejores juguetes un trompo calaseado un nintendo prestado jugando escondelero o ladro librado aquí no lloramos arrancar la cebolla porque siempre habrá horchata en la hoja con hielo me doy la vuelta y me descongelo como olvidar los cuentos que contaba mi abuelo chillábamos más que la carreta comprábamos cinco churros con una peseta el país donde los diablos andan en la bici un país que sonríe aunque el mundo está en crisis de mi país pueden decir muchas cosas pero aquí es donde se encuentran las mujeres más hermosas este es mi tierra este es mi país el salvador pulgarcito azul y blanco donde todo te queda cerca desde la playa hasta el mirador desde que nací hasta que muera yo soy de aquí y quiero que me entierren en el pueblito donde la ventaja de nosotros es que tenemos los mejores lugares los ríos los bosques las playas y la mejor comida las pupusas y por supuesto las mujeres más bellas como como saquemos las pelotas y vamos a chongengear mori y calin y respeto que se quede y bueno dicho esto ha sido la canción de kim la nueva que ha lanzado justamente ayer ayer la subió él y la verdad que el rolón es un rolón la verdad de categoría alta para mí o sea de pasar de lo que era quien quiere pasar con esta canción creo que está está de toque muchas felicidades no creo que este vídeo pero llega me llegó el rolón la verdad que muy pegajoso el estilo de la de la música y a pesar de que mezclar todo todos los salvadoreños hay y todo todo eso pues chivo te creo que hasta rimas todo y todos los salvadoreños y que creo que creo que este va a ser tu éxito del año empezar desde el ritmo hasta todo lo que combina ese ritmo turístico perdón todas las palabras turísticas todo yo no sé de música pero creo que en este caso no sé sólo a mí también ustedes lo están viendo hackeado exquisito a mí es esta canción me gustaron verlo y vaya qué bueno que king flip esté lanzando canciones más pues salvadoreña para que te inviten a que vengas a salvador porque este es un país que como dice el batón te queda cerca desde la playa es terminador y también es ese ritmo de esta canción como que se te queda pegajoso y creo que es lo que me ha llamado más la atención del vídeo y de la canción pues el vídeo también está chivo porque es como que es bastante de turismo o sea te muestra todos los lugares de aquí de salvador para que la gente vea que no sólo es homicidios bueno que ni tanto porque ahora en este año no hay muchos homicidios en el país me gusta bastante como lo mencioné ritmo y el estilo de canto que ahora tiene quien firmar como más rapero de un poquito más así porque antes toda la música era más que todo reggaetón va desde ese sandungueo de colonia pero ahora sí ha habido un gran cambio con un conflicto y pues me ha llevado mucho este vídeo y espero que ustedes les llegue también mi vídeo de este reaccionando porque primera vez que hago un reaccionando a una canción y que decirles a mí me ha gustado un montón pero un seco sudor porque si no me da mucho brillo pero de igual manera he dicho espero que les haya gustado para mencionar que creo que va a quedar un poco corta este vídeo pero yo lo quiero subir un antes posible porque para que la gente vaya a escuchar la canción de king flip así que si usted le gusta este vídeo pues denle like suscríbase al canal y compártanlo espero que les guste así que yo me despido de manera los invito a que me vayan a seguir mis redes sociales como el tío se hecho en instagram y el tío se hecho también en facebook así que hasta aquí bichos de ahora espero creo que voy a subir este vídeo antes que el de grabando la silla gamer que tengo nuevo también yo creo que va a ser domingo mañana ahora es sábado lo estoy grabando ahorita así que espero que les haya gustado sin nada más que decirles ya saben yo soy el tío se hecho vengo a hablarte de mi tierra este mi país el salvador donde todo te queda cerca desde la playa hasta el mirador para esto porque me estoy emocionando la ventaja de nosotros es que tenemos los mejores lugares